La Corte de la Corte La semana pasada, Sir Daniel se quejó de que Chile nada había escuchado respecto de la teoría de acumulación de Bolivia. Es una declaración sorprendente. En todo momento, Bolivia ha dicho que los actos sucesivos de Chile, considerados en su contexto debido, reiteraban su compromiso con la obligación y mantenían viva la expectativa legítima de Bolivia. Esa obligación dimana de, y fue repetidamente confirmada, en una serie de episodios relacionados entre sí a lo largo de más de 130 años. Algunos, como los intercambios de 1926, 1950 y 1975, constituyen acuerdos internacionales. Otros, como las declaraciones unilaterales ante la Liga de las Naciones o la OEA, dan lugar a obligaciones bajo el principio de las pruebas nucleares. Otros aún, como el apoyo de Bolivia en el plebiscito de Tacna Arica, fundándose en las declaraciones de Chile entre 1919 y 1999, también podrían considerarse como impedimentos o estope. La más reciente iteración de esta acumulación de conductas incluyó el acuerdo de 2006 de examinar la cuestión del acceso soberano. Bueno, Chile está muy dispuesta, dijo su ministro de Asuntos Exteriores, en relación con estas negociaciones. La cuestión que se les plantea a ustedes es si esta práctica histórica claramente establecida da lugar a derechos y obligaciones. Aquí cabe decir que el todo es mayor que la suma de sus partes, que esta acumulación de conductas tiene un efecto jurídico sinergístico. El derecho de paso sobre el territorio de la India es instructivo al respecto. Sostenía, y cito, que cuando la corte haya una práctica claramente establecida entre dos estados, que las partes habían aceptado como una práctica que regía las relaciones entre ellas, la corte ha de dar un efecto decisivo a esa práctica para los fines de determinar sus derechos y obligaciones específicos. Esta práctica particular ha de prevalecer sobre cualquier norma general. El significado está claro. Incluso si no hay un acto específico decisivo, un momento mágico cuando se crea una obligación jurídica, la práctica histórica acumulada puede tener un efecto decisivo. Entonces, ¿cuál fue la práctica histórica aceptada por Bolivia y Chile como una práctica que regía las relaciones entre ellas? Aquí es como el ministro de Relaciones Exteriores de Chile describió lo que denominó la política tradicional de Chile en 1950. Chile ha manifestado en distintas ocasiones, incluso en la reunión de la Liga de las Naciones, su disposición a dar oído en contacto directo con Bolivia a propuestas de este país con el objeto de satisfacer su aspiración a contar con su propia salida al Océano Pacífico. Una vez más, el significado es absolutamente claro. Históricamente, Chile estuvo dispuesta a negociar la salida propia de Bolivia al mar. Chile describió con buen motivo su política tradicional en estos términos. Ya en las declaraciones de Chile de 1879, en el Pacto de Tregua de 1884, en el Tratado de 1895, las partes convinieron en que Bolivia debería contar con su propio acceso soberano al Pacífico. El Tratado de 1904 disponía, en su artículo 2, que en los territorios ocupados por Chile en virtud del Pacto de Tregua de 1884 se reconocen como propiedad absoluta y en pertuidad de Chile. Esto hacía una clara referencia al Departamento Litoral de Bolivia. No se aplicaba a las provincias de Tacna y Arica del Perú, entonces ocupadas por Chile, pero en disputa con el Perú. De hecho, el anexo 378 de la dúplica de Chile demuestra que en 1904 Chile había propuesto un protocolo adicional por el cual Bolivia llevaría a cabo esfuerzos de manera que los territorios de Tacna y Arica se incorporaran de forma definitiva al territorio chileno. Esta propuesta requería el apoyo diplomático de Bolivia, pero sin ofrecerle acceso soberano. Bolivia rechazó el protocolo de 1904, pero dio su acuerdo a la negociación de acceso soberano cruzando estos mismos territorios. En 1910, Chile explicó que el plebiscito pendiente respecto de Tacna y Arica, evitaba en aquel momento llevar a cabo negociaciones, pero para 1919 había declarado que, y cito, Chile está dispuesta a hacer todos los esfuerzos a efectos de que Bolivia adquiera su propio acceso al mar cediendo una parte considerable de la zona al norte de Arica con sujeción al plebiscito establecido por el Tratado de Ancón. También propuso que con el fin de cumplir estos objetivos, Bolivia sumaría sus esfuerzos diplomáticos a Chile con el fin de asegurar de forma efectiva un resultado favorable para Chile en cuanto al voto del plebiscito en el territorio de Tacna y Arica. La propuesta de 1919 era idéntica a la propuesta de Chile en 1895 a efectos de que transferiría a Bolivia Tacna y Arica de prevalecer en el plebiscito, para cuyos efectos hará todos los esfuerzos posibles junto con Bolivia. De lo mismo modo, Chile declaró en el acta de 1920 que Chile estaba dispuesta a procurar que Bolivia adquiriera su propio acceso al mar cediendola a una parte importante del norte de Arica con sujeción al plebiscito estipulado en el Tratado de Ancón. Nuevamente estipuló que para lograr estos objetivos Bolivia proporcionaría su apoyo diplomático con el fin de lograr un resultado favorable para Chile en el plebiscito respecto del territorio de Tacna y Arica. Bolivia respondió que la buena disposición de Chile para procurar que Bolivia adquiriera su propia salida al mar constituiría un acto de equidad y daría fin a una disputa odiosa. En 1921, Chile dio seguridades a Bolivia ante la Liga de las Naciones a efectos de que en lugar de una revisión del Tratado de 1904 podría procurar satisfacción mediante negociaciones directas. En 1923, Chile nuevamente dio seguridades a Bolivia a efectos de que conforme con las declaraciones ante la Liga de las Naciones y en las palabras del presidente, Chile mantenía su propósito de escuchar propuestas relativas a la situación mediterránea de Bolivia y notificó que cuando la situación de Tacna y Arica quedara resuelta podremos dar a Bolivia un puerto a cambio de compensaciones. En 1926, Chile confirmó ante el secretario de Estado de los Estados Unidos, Kellogg, que con sujeción al plebiscito, el gobierno de Chile honraría sus declaraciones relativas a la consideración de las aspiraciones de Bolivia. De hecho, el 11 de abril de 1926, el embajador de los Estados Unidos en Santiago había enviado un telegrama en el que sugería que el secretario de Estado de Estados Unidos, Kellogg, propusiera a Chile y Perú la cesión a Bolivia, y cito, en cumplimiento de las aseguridades pronunciadas repetidas y públicamente desde el principio de las actuaciones del plebiscito, a efectos de que las aspiraciones de Bolivia respecto de un puerto en el Pacífico se considerarían con comprensión. Como la Corte bien sabe, en 1929, 50 años después de la pérdida por Bolivia de su territorio costero, Chile y Perú conceptaron un protocolo adicional en el que se contemplaba específicamente la cesión de Arica a Bolivia. Esta fue la práctica histórica de las partes durante el periodo formativo crucial entre 1879 y 1929. Señor Presidente, señorías de la Corte, estos hechos no se disputan. En su mayoría se contienen en los mismos anexos invocados por la doctora Patlet en su alegato de la semana pasada. Demuestran el surgimiento y la cristalización de un trato histórico. Hubo un entendimiento consistente y acumulativo de que, habiendo quedado desprovista del litoral, Bolivia debería contar con un acceso soberano que se le restaurara en la frontera norteña, aún sin definir, de Chile con el Perú. Haciendo caso omiso de la evidencia voluminosa que tienen ante ustedes, la doctora Patlet sugirió que Bolivia no examinó ni un documento para dar apoyo a su posición. Sin duda, esta es una estrategia de pergiversación. Para sólo dar un ejemplo, declaró que, tras el protocolo adicional de 1929, Bolivia no reaccionó reivindicando que Chile estuviera sujeta a una obligación de negociar. Lo que hubo fue silencio respecto de la aspiración por Bolivia de un acceso soberano al mar que duró hasta bien entrada en el decenio de 1940. Esto, sencillamente, no es verdad. Como expliqué en mi primera ronda de alegatos, Bolivia dejó clara su protesta inmediata a efectos de que en ningún momento había renunciado a su derecho de que se le restaurara su soberanía marítima. Este documento se contiene en el arco nexo 23 de la memoria. A la luz de este patrón de pergiversaciones, les invitamos a que traten con gran cautela la representación por Chile de los hechos. Otro aspecto de esta pergiversación es la sugerencia del deseo de Bolivia de su propio puerto. Es equivalente a querer un regalo de Chile. Los hechos demuestran claramente que era parte de un quipro quo. En distintos momentos, Chile tenía intereses distintos en cuanto a hacer esa promesa a Bolivia para crear una zona de separación con el Perú. Obtener el apoyo de Bolivia en el prebiscito, pese a ir a Bolivia que no repudiara el tratado de 1904, evitar aislamiento diplomático, o sencillamente para resolver un desacuerdo fundamental que obstaculizaba unas relaciones bilaterales armoniosas. Incluso después de que quedara resuelta la situación de Tacna y Arica en 1929, la reintegración marítima seguía siendo fundamental para la práctica diplomática de las partes. Incluso en 1950, 1961, 1975, 1987, el decenio de 1990, la agenda de 13 puntos de 2006. Esta práctica histórica es innegable y evidentemente constituye un compromiso continuado de resolver una disputa fundamental para la relación entre las partes. Verdad es que a partir de alrededor de 1987 en adelante, Chile empezó a mostrarse voluble, intentó en alguna ocasión disociarse de su promesa histórica a Bolivia. Quizás, habiendo logrado sus objetivos, ya no quería honrar sus compromisos previos. Así es como Bolivia describió la situación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987. En distintos momentos, Chile se ofreció restaurar el acceso de Bolivia al Pacífico, pero en última instancia renegó de sus compromisos. Una vez más, en 1998, Bolivia declaró ante las Naciones Unidas en su Asamblea General y en términos idénticos a su actual posición, que el Tratado de 1904 no resolvía la naturaleza mediterránea de nuestro país, recalcando que en muchas ocasiones se alcanzaron acuerdos en los que Chile convino en ceder a Bolivia una franja soberana de terreno por la que se daba acceso al litoral. Estas declaraciones contemporáneas transmiten la realidad de la situación. Para cuando Chile empezó a prevaricar, a diluir y eludir su compromiso, ya se habían dado acuerdos en muchas ocasiones. Para entonces, no cabía duda, un siglo después de la Guerra del Pacífico, que en las palabras de la Corte, en el derecho de paso, ya existía una práctica claramente establecida entre dos estados, aceptada por las partes como práctica que regía las relaciones entre ellas. Chile no tenía derecho a privar unilateralmente a Bolivia ni de sus derechos ni de sus expectativas legítimas. En coherencia con su jurisprudencia, la Corte ha de dar efecto decisivo a esa práctica para fines de determinar los derechos y obligaciones específicos. Con esto confío haber respondido a las preocupaciones de Sir Daniel respecto de la ausencia de una teoría de acumulación. En cuanto a las declaraciones unilaterales, observamos que Rosatúe no trató de los alegatos de Bolivia basados en las pruebas nucleares. Se limitó a recalcar que en contra de lo que sugiere Bolivia, un estado no puede pretender a la ligera que otro haya efectuado declaraciones unilaterales que lo comprometan jurídicamente. La exigencia aprobatoria es muy elevada. Hizo caso omiso del análisis detallado por Bolivia de los hechos en las pruebas nucleares. Invitamos a la Corte una vez más a comparar las pocas declaraciones e incongruyentes de Francia en aquel caso con las numerosas declaraciones categóricas por Chile de su buena disposición para negociar el acceso soberano. Lo único que pide Bolivia es que se le conceda el mismo trato judicial que se concedió en las pruebas nucleares. También señalamos que ninguno de los letrados de Chile trató el análisis detallado de Bolivia de Chagos, la Comisión de Derecho Internacional o Fitzmaurice en el templo de Prea Biar en el sentido de que el impedimento o estope no requiere la intención de haberse vinculado. Respecto de los hechos además la doctora Patlet declaró que no había evidencia para apoyar la causa de Bolivia en cuanto al impedimento en la medida en que los propios documentos contemporáneos de Bolivia sugieren que Bolivia no estaba dispuesta a cooperar con Chile en el plebiscito que entonces se anticipaba. Al día siguiente el doctor Juratovich recalcó respecto de los actos de 1990 en adelante que incluso si se puede establecer una declaración un alegato de estope o impedimento ha de fracasar si esa declaración posteriormente se revoca antes de servir de fundamento y como demostró ayer la doctora Patlet no se dio esta fundamentación anterior. Esto sencillamente no es verdad. Bolivia señala a la atención de la corte el anexo 240 de su réplica constituye un intercambio de notas entre 1925 y 1926 tras las seguridades pronunciadas por Chile tanto en 1919 como en 1920 a efectos de que cooperaría para el logro de lo que describía como las aspiraciones legítimas de Bolivia respecto de su propio puesto a cambio del apoyo de Bolivia en el plebiscito. Bolivia, cabe recordar, respondió que tenía una expectativa de un futuro derecho que dependía del plebiscito. La nota diplomática del 27 de mayo de 1925 de Bolivia a Chile en la pestaña 32 de su carpeta disponía que a pesar de la posición de naturalidad en la disputa entre Chile y el Perú en vista de las repetidas insinuaciones pronunciadas por el presidente de Chile y la cancillería al agente diplomático de Bolivia en Santiago en relación con la atención del apoyo de Bolivia en el próximo plebiscito el gobierno de Bolivia responde por la presente que estaría en disposición de colaborar con el éxito de Chile en el plebiscito siempre y cuando el gobierno de Chile se comprometiera a transferir a Bolivia su propio puerto. En la pestaña 33 de su carpeta se contiene la respuesta de Chile el 8 de marzo de 1926 tras casi un año de deliberaciones Chile respondió que en referencia al memorando confidencial transmitido por el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia el 27 de mayo de 1925 el enviado especial y ministro plenipotenciario de Chile debidamente autorizado por su gobierno declara por la presente que Chile acepta en principio la idea de transferir a Bolivia un puerto en el Pacífico conforme a un plan que no contempla compensaciones territoriales y que se podría estudiar en el futuro. Este intercambio claramente tiene la naturaleza de un ofrecimiento y una aceptación y está en el contexto de declaraciones repetidas por el jefe de Estado ministro de Exteriores de Chile que un intercambio por apoyo diplomático en el plebiscito en intercambio por el apoyo diplomático en el plebiscito Bolivia obtendría su propio puerto. Era una instancia más del trato histórico pero incluso si Chile no tuviera intención de verse vinculada Cuodnón esto constituye evidencia clara de que Bolivia se basaba en las declaraciones de Chile en expectativa de la restauración de su acceso soberano al mar porque si no daría Bolivia su apoyo a la adquisición por Chile de Arica. Señor presidente los lecrados de Chile nos recordaron que en la diplomacia de gran trascendencia y en el derecho internacional las palabras importan y las palabras de Chile era que aceptaba la transferencia a Bolivia de un puerto en el Pacífico. Señor presidente señorías de la corte este patrón claro acumulativo y coherente de conducta constituye una prueba abrumadora de que las negociaciones de acceso soberano constituían una práctica historia que regían las relaciones fundamentales de Bolivia y Chile. Según el propio Chile reconoce era su política tradicional. En palabras de la corte en el derecho de paso esta práctica particular ha de prevalecer sobre cualquier norma general. Es la lex specialis uno podría decir de la obligación general de negociar a la que se ha referido el profesor Lowe. Cabe recalcarlo porque los retrados de Chile han presentado a la corte varias hipótesis apocalípticas de que si fallaba a favor de Bolivia veríamos el fin de la actividad diplomática como la conocemos. El profesor Koe declaró que la posición de Bolivia da a Chile una doble opción o se niega a negociar o manifiesta su disposición de actuar y crear una obligación legalmente vinculante de negociar y añadió que si estas fueran las únicas dos opciones ¿por qué se sentaría nunca cualquier nación en la mesa de negociaciones? Se nos dijo otro letrado de Chile que bajo la teoría de Bolivia la mera declaración de su disposición respecto de la celebración de debates bilaterales el presidente Obama de los Estados Unidos se vería legalmente vinculado a abrazar al presidente Rouhani del Irán como si fuera su mejor amigo esto naturalmente es absurdo y saca la cuestión de contexto la práctica que rige las relaciones de Bolivia y Chile es muy particular si no única ¿cuántos estados en el mundo han convenido negociar el acceso soberano al mar y han persistido en hacerlo durante más de un siglo? Las palabras de Chile respecto de su buena disposición se han de evaluar a la luz de un contexto muy específico la reivindicación muy específica de Bolivia no abre una caja de Pandora nadie duda como señaló el profesor Kohn que entre el hecho de alejarse y el hecho de ser vinculado está el enorme dominio de la diplomacia pero por lo mismo nadie duda que hay ocasiones en la diplomacia donde los estados desean que otros estados les tomen la palabra el profesor Kohn con razón señala la necesidad de flexibilidad en la diplomacia pero también hay una necesidad de predecibilidad y de confianza Bolivia reivindica con muy buen motivo su derecho de negociar una expectativa legítima que nunca ha abandonado son famosas las palabras de Winston Churchill cuando dijo que la diplomacia es el arte de decir a la gente que se vaya al infierno de tal manera que te pidan que nos indiques el camino preferimos el punto de vista menos cívico de que en las relaciones entre los estados las promesas y la buena fe importan que las palabras tienen un significado que significan algo en vez de nada no puede ser que la práctica histórica clara de Bolivia y Chile que su conducta acumulada coherente a lo largo de más de un siglo para resolver un desacuerdo específico no tenga ningún efecto legal no puede ser que la obligación de negociar de buena fe esté desprovista de significado respecto de una cuestión que ha sido y sigue siendo fundamental en sus relaciones bilaterales señor presidente Sir Daniel representó esa práctica histórica como Bolivia llamando a la puerta de su vecino amistoso que siempre está dispuesto a hablar siempre y cuando no haya expectativas es decir palabras vacías mientras se toma una taza de té sería mejor analogía decir que encerrada por Chile Bolivia ha estado llamando en su propia puerta de entrada esperando que algún día su vecino honraría su promesa y le abriría esa puerta señor presidente distinguidos miembros de la corte con esto concluye mi presentación y ahora